Presenta, ANCAP Sarandí del G. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlos desde Sarandí del G. Bueno, aparentemente hasta hoy estaremos soportando estas altas temperaturas que afectan durante toda esta semana nuestro territorio nacional con temperaturas que han sobrepasado ampliamente los 34 grados. La temperatura también se maneja a nivel de la política partidaria a medida que se acerca mayo y las elecciones departamentales. En esta última estadía donde estuvo Vidalín aquí en Sarandí del G. Como ustedes saben, visitó la casa del dirigente Lube Riaga quien se ha manifestado más de una vez en la vereda de enfrente precisamente del actual intendente. Posteriormente dio una conferencia de prensa de la cual ustedes tenían un tramo. Pero en otro tramo de la conferencia de prensa manejó nombres en cuanto a la alcaldía. Esto trajo sin duda también algún resquemor en propios y extraños. Le contamos por qué. Porque nombró por ejemplo a tres candidatos Colina y Cazuriaga y Várez y otro que se estaría definiendo en las próximas horas. Le contamos de quién se trata y por qué esto trajo malestar en algunas de las agrupaciones del Partido Nacional. Pero escuchemos primero lo que decía en la conferencia de prensa. Y le tocó padecer a Colina mi tremenda bronca y mi tremenda calentura. Tuve 20 minutos en San Andrés y sí, me fui caliente y molesto porque de verdad creo que nunca nadie ha dedicado tantas horas a San Andrés y sí. Tanta inversión a San Andrés y sí. Y no solamente en obras, en lo que es cultura, en lo que es deporte. Nada más que son cosas que no las decimos, que las guardamos. Entonces, como el otro día estuve muy grueso, muy duro, también un hombre dentro de su grandeza tiene que saber pedir disculpas. ¿De acuerdo? Bueno. Colina va a trabajar en una candidatura, tiene la experiencia. Los hombres aprendemos, ¿no? Cuando nos aplaudan, nos dicen, está todo bien. Es un empresario exitoso, es un hombre de pueblo que está los cinco días, los cinco años entre la gente que anda metido entre los caballos, que anda en los diferentes barrios. Nos va a acompañar. Nos va a acompañar el señor Icazuriaga con otra corriente, diferente, más distante, más distante, pero con su corriente. Nos va a acompañar el señor Várez en otra corriente, más distante, más distante. Unos estarán más cerca, otros estarán más lejos. Y bueno, entre todos lo que debemos hacer, fundamentalmente, es conjugar adecuadamente el verbo servir. Servir a la gente y no servirnos de la gente. Y aquí en Sarandí del Chi, también no debemos cometer el pecado de echarle solo las culpas a la clase política. Por más que yo me caliente con el terco que te dije, que tengo ahí a mi izquierda, me caliento. Pero acá está este señor terco, que es el alcalde, pero hay cuatro concejales más, que son los que forman el gobierno de Sarandí del Chi. Yo soy intendente, las funciones del intendente, a partir de la reforma del año 96, son diferentes. Y a través de la ley de creación de los municipios del año 2010, son más diferentes. Yo lo que puedo hacer, es lo que vengo haciendo hasta ahora, auditorías, y más auditorías. Viene la contadora Goyen, creo que debe de venir toda la semana, uno o dos veces, y después, en este periodo, he mandado dos o tres veces lo que es la Oficina de Recursos Humanos, para que a través de una especie de confesionario, pueda tener un panorama de cuál es la realidad de los funcionarios, y después transmitirla al señor alcalde y a los señores concejales, para que ellos, como gobernantes locales, puedan actuar en consecuencia. Va a haber, además de las candidaturas que mencioné, de Colina, y Cazuliaga, y Bares, seguramente alguna candidatura más, que va a estar trabajando también para la alcaldía de Sarandí del Chi, y no mucho más que eso. ¿Y el nombre? No, esa persona se va, lo va a manifestar en su momento. No debo ser yo quien lo diga. Y este anuncio de Vidalín, de dar los nombres de los distintos candidatos del Partido Nacional a la alcaldía de Sarandí del Chi, trajo malestar en algunas agrupaciones que todavía no han oficializado esos nombres. Y por otro lado, la sorpresa que maneja que va a haber otro candidato que aparentemente se le ocurrió en ese momento a Vidalín, y por eso lo dijo. Posteriormente a esa conferencia de prensa hubo un ofrecimiento, concretamente, a Daniel Gómez. Daniel Gómez, que es el referente local de la lista 41-21. Según nos informó el propio Gómez, él declinó este ofrecimiento luego de agradecer esta posibilidad. Gómez estaría oficializando, en las próximas horas, el apoyo a la lista oficial de Vidalín que lleva la alcaldía a Jorge Colina. Seguimos en un instante. Estación ANCAP Sarandí del Chi. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, minimarket. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvarisa, teléfono 4367-8366. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. Agrograslan, servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del Chi. Trabajando la Tierra. Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799. O 099-367-876. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del Chi. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilarezas empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos. Estamos en Martínez Matón de Isosa Bernadette. Carnicería del Chi. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Sábado 8 de febrero. Explota la noche en el Club Bohemios. Pista al aire libre. Mega fiesta verano 2020. En vivo y en exclusivo. Para vos, amigo. Grupo Málaga. No pudieron convencerme en esta guerra. Sabor, agite y mucha diversión. Junto a la disco que más te mueve. NDK Disco. Que levanten las manos las mujeres solteras. Y atención, las primeras 50 damas son nuestras invitadas. La fiesta del verano la vivimos en pista al aire libre. En el Club Bohemios de Sarandí del Sí. Sábado 8 de febrero. Fiesta verano 2020. No dejes que te la cuenten. Bueno, seguimos ahora con otros temas. Mañana, aquí en el Club Bohemios, Málaga y NDK tienen su fiesta bailable al aire libre, como decíamos en el Club Bohemios. Las primeras 50 chicas que siguen antes de la 1 de la mañana tendrán acceso gratis. Sí, la verdad que sí. Estamos ansiosos ya para arrancar este año, como quien dice. Va a estar Málaga presentando todos sus éxitos. Y aparte de la voz femenina que tiene los cantantes de ellos. Todo la música de 100% en vivo en Málaga. Y bueno, y NDK disco también, presentando todo lo nuevo de este 2020. Justamente en este verano, una pista al aire libre, donde se va a poder disfrutar del primer baile del verano. Exactamente. Apuntamos a eso, que se pueda hacer al aire libre. Porque también, viste, que está el tema de la lluvia, que ya estamos mirando. Y bueno, pero no, no. En caso de la lluvia se hace adentro. Se hace adentro, sí, sí, suspendernos eso va a suspendernos. Pero vamos a jugar afuera, afuera. Pista al aire libre. Las chicas tenían una promoción, contanos cómo funciona. Sí, las chicas, las primeras 50 damas que entren, bueno, entran gratis, las primeras 50. Decinos y recordanos el día de esta gran fiesta. Es el 8, este sábado 8. Bueno, tienen que estar las damas hasta la 1. Pueden ir, ¿no? Después ya, si no van, las 50 damas antes de la 1. Ahí se hace, empieza a colar. ¡Vamos! 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 En Sarandí del Gí, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Del 6 al 8 de marzo, Sarandí del Gí será una fiesta. Nada se compara con las fiestas del raíz. Viernes 6, comenzamos a lo grande. Comenzamos bailando con Lucas Hugo. Sábado 7 en Villa Hípica, raíz de 4 vueltas con 20.000 al primero. 5 kilómetros con caballos de la zona con 10.000 al primero. Y raíz de 10 kilómetros con 50.000 al ganador. Sábado a la noche bailamos con Mariela Soledad. Tenemos ganas porque tenemos que mentir. Domingo a la mañana, séptimo raíz de Día Internacional de la Mujer, exclusivo para damas, con 91.000 pesos a la ganadora. Y culminamos la fiesta el domingo a la tarde con raíz de Petiso sobre 5 kilómetros y el segundo raíz de Hernán Alfredo Vida con 100.000 al ganador. Para devotantes y perdedores. La fiesta está armada, solo faltas vos. Nos invita a Club Nacional, el polideportivo de Zalandí del G. Ahora hay Cazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Veide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Y Cazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Bueno, y esta noche comienzan a llegar canoeros de varios puntos del país para participar de la travesía del G. Y esta nota ya la emitimos, pero nos parecía importante recordar cuál es la programación que estará cumpliendo este fin de semana aquí en nuestra ciudad con la organización del Rotary Local. Bueno, se nos viene la cuarta edición. Esto que arrancó como una cosa de... No se sabía si iba a seguir o no. Y ya por suerte el cuarto año, el próximo 8 y 9 de febrero, vamos a estar ya con la cuarta edición. El año pasado tuvieron muchos participantes. ¿Qué es lo que están esperando para este año? Y bueno, contamos un poco. ¿Van a haber variantes en el recorrido incluso? Sí, la gente que estuvo en los años anteriores vuelve por suerte. Es buena señal que se fue conforme. Y tenemos confirmado ya bastante gente nueva que nunca ha venido. Digo, que está buscando lugares nuevos. Y bueno, incluso a la gente que ya venía otros años, le vamos a ofrecer un nuevo recorrido. ¿Cuál sería ese recorrido? El recorrido nuevo va a ser de acá, del Parque Elías Regules, a la playa de Serena, como se conoce acá en Sarandí. Contame en cuanto detalle es la programación. ¿La gente comienza a venir el sábado? Sí, ya el viernes en la noche ya vamos a tener dispuesto un fogón, leña, ya todos los servicios acá en el camping, en el parque, para que la gente esté llegando. Digo que comúnmente ya el viernes el grueso de la gente ya llega el mismo viernes. ¿Y en cuanto a la travesía, qué hora se larga, cuándo va a ser visible por la gente, por ejemplo? Este año vamos a salir un poco más temprano, ya que el recorrido va a ser un poco más largo, porque el recorrido que hacíamos en dos días, este año se va a hacer en un día, que va a ser de la arenera acá al parque. Vamos a salir de las 8 de la mañana de la arenera y estaremos llegando, estimamos, 4 y media, 5 de la tarde, al parque el día sábado. Y después vamos a estar saliendo de acá del parque, hacia la playa de Serena, 8, 8 y media de la mañana, el domingo, para llegar allá y después venir a almorzar el domingo acá. ¿Cuánto inscripciones? ¿Tiene un costo esto para los participantes? ¿Se puede sumar más gente? Esto tiene un costo que, como todos los años, todo lo que se recauda enteramente va para Rotary, que se compran artículos ortopédicos, ya sea sillas de ruedas, bastones canadienses, caminadores, todo lo que sea ortopédico, se compra con la ganancia de la travesía. Y bueno, tienen derecho a todo lo que es traslado, el agua y la fruta para el recorrido del día sábado, la cena el día sábado, el desayuno el día domingo y el almuerzo del día domingo también. ¿Y cuánto es el costo? El costo, 1.500 pesos. ¿Y gente que quiera participar todavía tiene tiempo de inscribirse? Sí, nosotros no tenemos cupo ilimitado, incluso por si alguien se quiere mover por alguna embarcación, quiere pedir, no hay problema que se mueva, que todavía estamos a tiempo. Gracias. Amigas y amigos, si la noticia así lo impone, estamos informando en cualquier instante. Si no, ustedes ya lo saben, de lunes a viernes se encuentran aquí, en las redes sociales. Presentó Ancap Sarandit El G.